Desarrollo humano, economía de prosperidad y seguridad y justicia. Estos ejes responden a los compromisos políticos de gobierno, Objetivos de Desarrollo Sostenible, Plan de Prosperidad de Triángulo Norte, CATUN 2032 y la Política General de Gobierno. Declaraciones del Ministro de Finanzas Julio Héctor Estrada la semana pasada cuando entregaba este proyecto de presupuesto 2018 a los diputados quienes tendrán que discutir, modificar, si así lo desean, esta propuesta del organismo ejecutivo para su aprobación antes del 30 de noviembre. Mencionaba el ministro las prioridades, los puntos, digamos, los ejes centrales del plan de gobierno de la administración de Jimmy Morales y también recordábamos aquella carta que presentó el ministro de Finanzas en donde decía, él explicaba sus puntos por los cuales seguía apoyando la administración central, era en parte por esto, para presentar un proyecto de presupuesto y no provocar un desorden en las finanzas. Ahora la pregunta es, ¿qué tanto se podrá cumplir con estos puntos ya cuando el presupuesto entra al Congreso de la República? Como dicen coloquialmente los diputados, allí entra un caballo, sale un camello. Entonces, ¿qué tanto se va a respetar la propuesta del Ejecutivo? Mira, digámoslo como es, ¿verdad? Y yo sé que Filipe se esfuerza mucho en hablar... No debaten ni política económica, ni Keynes, ni... No, mira, a los... Creo que a ellos no les interesa tanto eso. A los diputados les cuesta leer el diario más amarillista de Guatemala. Ya no digamos un presupuesto, pues. O sea, no saben ni cómo se hace. Y lo hacen casi que así, ¿verdad? Y entonces, ¿para dónde va el aire? ¿Y cómo amanecieron ese día? Y no, los diputados no tienen esa claridad para sentarse, debatir y discutir cuáles son las prioridades. Un diputado no sabe qué es déficit. Yo creo que a los diputados había que preguntarles primero cómo mantienen ellos su balance de su chequera. Si es que saben hacer un balance de su chequera o no. No lo saben, pues. Y esa es la realidad que tenemos. Entonces, vamos a ver. Empieza el proceso desde febrero a marzo, ¿verdad? Y están las oficinas ahí de cada ministerio, dirección y todo. Están todos los de la gente que está en el área encargada de hacer la propuesta de presupuesto para ellos. La programación para el próximo año, ¿verdad? Entonces, se preocupan y hacen y dicen, entonces, nosotros tenemos que poner esto porque nuestras metas son aquí, nuestras metas son allá. Y les mandan desde una vez del Ministerio de Finanzas, de la DTP, cuáles son los lineamientos. Lo que dijo el ministro, básicamente, fueron lineamientos, desarrollo humano, seguridad y dos, tres lineamientos por ahí. Entonces, todo lo que van a hacer las direcciones financieras de esto, que son los que hacen los pedacitos de presupuesto, y después lo unen en un presupuesto del Ministerio y luego lo mandan, entonces, a la dirección técnica. Ahí todavía le hacen una revisión, le quitan, le ponen, si va con los benditos formularios, unos formularios que son bien complicados de llenar a propósito, ¿verdad? Como decía, la simplificación, principiamos por el D3, el D5, el D4, el A, y todo esto. Cuando uno pasa por eso, tuve la oportunidad de pasar por todo ese proceso en la escuela de gobierno, créanme que uno va entendiendo a la gente de las pobres direcciones de finanzas, en cualquiera de las direcciones, entonces, llega ahí y esto ya lo une, hace esa gran cosa que se llama el borrador de presupuesto. Entonces, todavía le sacan una parte, en junio o julio viene, le sacan unas, esto sí, esto no, entonces viene, digamos, una dirección de, yo no sé, que tiene un subjetivo que cumple con el desarrollo humano, y dice, para eso necesitamos 80 millones, entonces, lo ponen ahí, van a buscar todas las partidas, y le ponen 80 millones. Entonces, dijeron, nos van a aprobar los 80 millones para desarrollar eso en el 2018. Llega el Congreso, el diputado agarra esa cosa, solo ve números, ahí estaba, o sea, no la entiendo yo, no sé qué, ve esta dirección de que 80 millones, 40, póngale, y así se van, y así lo empiezan a cortar, y entonces empieza aquella lógica chapina de decir, ¿cuánto necesitamos? 80, va, pidamos 150, porque igual no lo van a cortar, ¿verdad? Entonces, se empieza en todo el mundo a pedir mucho más, de lo que, de lo que necesita, y entonces la ETP dice, no, aquí va a ir menos, porque eso no lo va a aprobar, y algunas, algunas partidas de una vez, cuas, cuas, las cortan, ¿verdad? Y entonces, ¿y dónde se quedó el objetivo de seguridad que decía el ministro? Pues no tiene dinero, y el objetivo otro de educación, tampoco tiene dinero, ¿verdad? Porque al diputado, que no entiende nada de esto, se le ocurrió que era mucho, ¿verdad? Y entonces dice, pasen la, ah, bueno, pero póngaselo a obra gris, porque el diputado tiene una subempresa, ¿verdad? Con su primo, el Chepe, allá en el pueblo, que resulta que es, cuate del gobernador, que también está dirigiendo la, la, ¿cómo se llama? la, la, eso del desarrollo departamental, ¿verdad? El Coder, el Comú de Cocó, y hasta se cazaquean al Cocó, y esta le dan pistola. Entonces, ahí sí, ahí le ponen, ahí viene el listado geográfico de obras. Entonces, este debate, de ver los números, de decir cuáles son las prioridades, cuáles son los, lo que se va a cumplir, de hecho, ahí está la, ahí, en este presupuesto del 2018, ya viene incluido, y lo esperaría yo en el 17, pero en el 18, viene muy específico, el, la prosperidad, eso de la, del, del, de lo de Estados Unidos, eso viene incluido aquí. ¿Qué tal si un diputado se le dice, esto no, esto no, esto no, esto no, y eso de la prosperidad, eso es un bau, o sea, ya, y lo quita. Hay un dato más que también hay que tener en cuenta, porque también es sujeto de debate, que es el concepto de la deuda vía bonos. Porque miren, la deuda vía bonos, es de los pocos, probablemente, el único mecanismo con el que cuente un ministro de finanzas, si quiere flexibilizar, su presupuesto, por ejemplo. Las asignaciones PETRES, hacen referencia en su mayoría a ingresos fiscales, o sea, lo que yo voy a recaudar de impuestos. Pero si vengo yo y pido un préstamo, o específicamente si contrato bonos, yo ministerio, o en este caso yo gobierno, tengo más libertad, para agarrar el dinero de esos bonos, y direccionarlos, a la, a donde yo, a los programas que yo quiera priorizar. Entonces, digamos que, de lo que hablábamos anteriormente, del debate, de decir, bueno, tenemos un presupuesto petreo, que tiene amarrado de manos al Ministerio de Finanzas. Deficitario. Pero, es que aquí es donde viene el debate. Partiendo de la premisa, que mi presupuesto ya es, ya está amarrado en un ochenta y tanto por ciento. No hay mayor capacidad. No hay mayor capacidad, decir, bueno, vamos a gastar más este año en seguridad, o este año vamos a gastar más en salud. La única forma de medio jugarle la vuelta, a los, a esas asignaciones pétreas, es cuando yo me endeudo vía bonos. Porque cuando yo me endeudo vía bonos, yo tengo mayor flexibilidad de decidir a dónde quiero que ese dinero se, se, se direccione. Entonces, el debate que eso nos genera es decir, miren, ante la falta de flexibilidad, ante la rigidez del presupuesto, la única alternativa que tiene un gobierno para priorizar gasto es endeudarse. Entonces, el debate es, bueno, ¿qué quiero? ¿Quiero priorización de gasto? Ok, me toca endeudar. ¿No quiero deuda? Ok, no voy a poder priorizar. O sea, esas son como que las, las decisiones que constantemente los, los formuladores de política fiscal están haciendo. Entonces, como lo hablamos, este presupuesto en sus características, hay cosas que yo conceptualmente, pues no comparto en sus características. Es un presupuesto tan alto, pero es un presupuesto que sigue la lógica anticíclica. Es un presupuesto que opta por endeudamiento significativo vía bonos, porque ese es el mecanismo que el gobierno logra. Para ser más flexible. O sea, darle un poco de vuelta y tener flexibilidad, decir, bueno, lo que yo obtenga de los bonos, se lo voy a asignar a estos tres, cuatro objetivos que tengo. Pero al final del día, para mí, esto nos tiene que llevar a una discusión más profunda de política fiscal. O sea, aquí tenemos que revisar esas asignaciones pétreas. O sea, es que es insostenible. Dos, hay que revisar también temas de gastos superfluos. La Fundación 2020, hacia finales del 2015, si no estoy mal, dirigida por el economista Mario García Lara, hizo un ejercicio interesantísimo, que fue ir a revisar, o sea, ya los desgloses presupuestarios de todas las instituciones, y entonces, por ejemplo, identificar temas como viáticos al extranjero, gastos en dietas, gastos de representación, gastos de seguridad, las cajas chicas, por ejemplo, renglones presupuestarios que históricamente no se ejecutan, y que en muchos casos se transfieren. Entonces, después de ese peinado, el economista García Lara llegó a la conclusión, que había por lo menos, un bolsón, y eso es a pasón de ojo de pájaro, que había por lo menos 800 millones de quetzales de gastos superfluos, que se podrían... Sin tocar gasto social, digamos. Sin tocar gasto, sin tocar ni siquiera gasto administrativo. O sea, esa es literalmente la grasita del presupuesto. O sea, es un gasto que se podría empezar a recortar, y ya sea reducir los techos, o trasladar esos otros 800 a programas ejecutables. O sea, ese es otro debate que también está pendiente de hacer. Y el último tema, la revisión de la interconexión de los sistemas de inversión, lo que mencionaba Estuardo. Una de las grandes preocupaciones, digamos que ya no es tan burdo, como ocurría hace unos años, por ejemplo, cuando Rubelio Recinos y su esposa, que era diputada en el Congreso, literalmente dio un plumazo, convirtieron un proyecto de entubado de agua en esa cancha que ustedes ven ahí a altura de Barberena. Que al final la programación de ese ejeplan no... O sea, de nada todo el proceso de elaboración del presupuesto, es decir, queremos un proyecto de entubado de agua. Segeplan diciendo, metamos un proyecto de entubado de agua. Finanzas metiéndolo en la partida presupuestaria. Y el diputado diciendo, no, mi municipio no necesita entubado, necesita una cancha. Un polideportivo. Un polideportivo. Digamos que, y a ese nivel de situación tan burda, se le ha ido recortando marco de actuación. Pero digamos que todavía hay una enorme discrecionalidad de los diputados en el manejo de los listados de inversión, se llama más que listado geográfico de obras, de los proyectos de inversión. El famoso listado. Que básicamente es, o sea, la facultad de decir, bueno, de diez proyectos que nos están solicitando, mejor dejemos estos seis y bajemos de vivas. Y priorizamos esto. Ajá. Y entonces se cuestiona, por ejemplo, cuál es el criterio. De cuál entra y cuál no entra. Y esa es una decisión política en el Congreso. El criterio es si tengo empresa para hacerlo, no tengo empresa. Esa es la preocupación. Esa es la razón. En la mayoría de casos. Y si el gobernador está bajo mi mando político. O si eso me va a representar capital político. Y porque él tiene el codere y tiene... Recuérdense que un diputado siempre está en campaña. Siempre. Siempre está yendo su relexión. Eso es lo que nosotros hemos perdido, que el diputado... El presupuesto sí es un instrumento de política pública. Esa sería la, digamos, la definición caquera de presupuesto. Disculpen, pero el presupuesto es un arma del diputado para hacer campaña, pues. Y también se convierte en un arma de campaña para el gobierno central. De hecho, el único partido que pasa en campaña cuatro años con el presupuesto y financiado es esto. Pero los bonos. Regresar a los bonos. ¿Qué es un bono? Básicamente el bono es una deuda. No me alcanzó el pisto. Entonces sacan bonos. Miren, vendo bonos. Sacan su canasta de bonos ahí. Bonos soberanos. Venos. Así como venden marihuanol. Marihuanol. Bonos, bonos. Y entonces los venden. Y vienen 200 millones en bonos. Sin tanto proceso como un préstamo. Y si sacan. Vamos a ver 200 millones. Entonces recogen 200 millones. Literalmente de pisto. Y ese está repartido. Generalmente lo compran aquí la gente de Guatemala. Banqueros. Entonces están los bonos ahí. Pero eso no es que buena gente compraron los bonos. Esos bonos tienen un porcentaje. ¿Cómo se va a producir ese porcentaje? Dentro de un año hay que pagarles el 7%. Por ahí estaban ahora los bonos del 7%. Hay que producir. Digamos que si eran un bono de 100 quetzales solo para entender el ejemplo. Dentro de un año tengo que pagar 107. ¿Cómo voy a hacer yo los otros 7 quetzales? En teoría el bono se va a hacer la inversión social. La economía va a crecer. Y entonces voy a pagar 7. y así es donde va a salir el dinero. El bono es deuda. Hay que tener ojos con los bonos. El bono es deuda. Bueno, vamos al siguiente corte. Y los préstamos. Regresamos con la propuesta porque también el ministro lanzó una propuesta sobre modificar algunos mecanismos para mejorar la ejecución presupuestaria. ¿Qué significa eso? Ya lo dijo Estuardo el tema de los candados. Regresamos con el tema de los candados Gracias.